¿Qué onda Youtube? Estamos en una nueva video reacción más para el canal pero esta vez de un juego que ha marcado una saga entre grandes y pequeños entre los más veteranos y los nuevos a la saga, que se ha marcado en nuestros corazones desde tiempos inmemorables me refiero a Call of Duty como cada año sacan un juego nuevo pero a nosotros no nos cansamos que esta vez viene con un juego nuevo así que comencemos con esta video reacción Wow, vi tantas cosas que no alcanzé a analizar nada Imágenes grabadas en Playstation 5 ¡Ah! Se viene a lo fuerte Fue una farsa Años de sangre Solo para iniciar una guerra secreta planeada desde hace décadas ¡Nos disparan! ¡Nos disparan! ¡Los disparan! ¡Uuuh! ¡Ah! Y abarca varios años O sea, va a tener un... Una historia fuerte Un conflicto nuclear podría ser el fin de la humanidad ¡Oh, oh, oh! Bien, la humanidad está en peligro una vez más ¡Hay que salvarla! ¡Vamos! Hace cinco días descubrimos que el agente soviético Perseus está activo Un doble agente, no puede ser Sucederá algo grande Algo que cambiará el equilibrio de la Guerra Fría ¡Uuuh! Y como ningún soldado especializado puede hacerlo nos toca a nosotros salvar el mundo ¡Ah, si estás! ¡Vamos, entra! ¡Ya viene! ¡Oh, pero hermano! ¡Cuánta guerra y violencia! Señor presidente ¿Presidente? ¿La amenaza es real? Señor presidente Sí, eso creemos Dale al señor Adler lo que necesite ¡Oh, oh, oh, oh! Se ve extraordinario el trailer ¡Alto HD para la PlayStation 5, hermano! ¡Los disparan! ¡Uuuh! ¡Esto no era parte del plan! ¡Oh, oh, oh, oh! Nada sale de acuerdo al plan ¡Eso lo hace más emocionante! Sé que no nos fallaréis ¡Skall of Duty Black Ops! ¡Call War! Ten acceso anticipado a la beta abierta Y acceso inmediato al paquete de operador Deboots en Modern Warfare Incluyendo Warzone ¡Oh, pero qué ofertón! ¡No me lo puedo perder esa oferta! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Wow! Sinceramente Call of Duty Jamás 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 De los jamases Ha decepcionado con un juego Una historia Sinceramente Bueno, la verdad Hablo en el sentido de un fanboy Porque yo soy muy fan De los Call of Duty Desde que tengo memoria He jugado Call of Duty Y este Call of Duty Me entraron unas ganas tremendas De ya jugarlo Porque ya me pican las manos Por tenerlo encima Y la verdad Este Call of Duty Me sorprende Porque, bueno La saga siempre Se ha arriesgado Con épocas del año Guerras ficticias Guerras futuristas Y cosas así Pero aquí vamos a tener Una guerra En varias ocasiones De diferentes años distintos Así que va a ser Un salto de tiempo Extraordinario Entre presente y pasado Así que No se la juega Con pequeñeces Call of Duty Viene con todo Y de golpe Para el próximo año En una nueva consola Así que Hasta aquí iremos Dejando la video de reacción Si te gustó el video No olvides suscribirte Y darle like Y si no te gustó Dale dislike Ya que no soy famoso Y no dependo de tu opinión Así que La decisión es tuya